Los técnicos distritales y regionales en rechazo a la ordenanza 62-2018 que pone en vigencia los manuales operativos regional y distrital y que le quita los derechos adquiridos y que habían sido establecidos o son establecidos tanto por la constitución como por la ley 66-97 que la clasificación de docente y la categoría docente está establecida en función de técnico docente nacional, regional y distrital docente y docente administrativo el manual operativo regional quiere desconocer los derechos de los técnicos regionales a ser técnico docente tal y como lo establece la ley de educación de este país este ministro de educación y las autoridades de educación quieren desconocer los derechos adquiridos de los técnicos distritales que están en la función desde hace 4, 5, 3 y 2 años y quieren enviarlo a los centros educativos este sindicato rechaza la posición del ministro de educación en contra de nuestros compañeros regionales y distritales y nacionales y en contra de lo que es el mismo sistema educativo con lo que es la pretensión de privatizar la educación dominicana y los logros que hemos adquirido los docentes en la lucha de más de 40 años si el próximo jueves tenemos un piquete hacia el ministerio de educación a la asociación de técnicos profesionales de la educación a las 9 de la mañana estaremos frente al ministerio de educación el día 20, el próximo jueves diciéndole no a las presunciones del señor ministro de educación que con su orden departamental 62-2018 viola la ley 66-97 y el estatuto docente y decirle no al señor ministro de educación que se cree que degradando a los técnicos distritales a los técnicos regionales él puede resolver el problema que nadie tiene culpa de que haya nombrado sus funcionarios en educación en su gabinete que están haciendo la función de la piraña y usted sabe muy bien como es la piraña que todo lo que toca lo daña y todo lo que haya nombrado ahí lo que han ido así a hacer daño Silvestre y ικά Gracias por ver el video.